Señor Presidente, colegas, solicito acompañen con su votación la modificación de agenda como Secretario de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para introducir dos dictámenes favorables. El primero, dictamen número 5, que contiene reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que corresponde a los expedientes 1445-4-2017-1, 1446-4-2017-1 y 1447-4-2017-1. Y un segundo, dictamen número 6, recomendable a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el sentido se establezcan mecanismos de evaluación periódica de la carga laboral y cumplimiento de plazos procesales en la jurisdicción especializada y se realicen las gestiones y previsiones necesarias a fin de que los juzgados especializados se integren de forma pluripersonal y se cree una Cámara Especializada Más, con el objeto de equilibrar la carga de trabajo que actualmente tienen los juzgados especializados. Esto corresponde a los expedientes 1445-4-2017-1, 1446-4-2017-1 y 1447-4-2017-1. Así mi solicitud de modificación de agenda para incorporar estos dos dictámenes, favorable y recomendable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, colegas, diputados y presidente.